Con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de salud pública que involucra al Laboratorio Estatal como tercero autorizado para fortalecer las actividades de análisis microbiológicos, se firmó convenio de colaboración para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la comunidad, donde se aportarán 15 millones 513 mil pesos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación en el Estado, a través de sus titulares José María Cáceres Olórzano y Jesús Sierra Arias, firmaron un convenio general de colaboración para la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa designó al médico veterinario y zootecnista Ezequiel Chávez Sánchez como nuevo director del Parque Zoológico Benito Juárez de esta capital, en sustitución de Martín Zabala Mondragón. El Hospital Regional Número 1 de Morelia del IMSS Morelia Charo recibió la certificación como edificio libre de humo de tabaco, por lo que este día fue develada la placa correspondiente en evento y encabezado por el doctor Gabriel O'Shea Cuevas, comisionado federal para la protección y salud de Michoacán. Un hombre fue asesinado por un desconocido en el interior de un taller mecánico ubicado en la calle Manuel Muñiz, número 912 de la colonia Molino de Parras de Morelia. El homicida, quien llegó a bordo de una camioneta Liberty color guinda, le disparó nueve balazos y se dio a la fuga. La víctima quedó muerta en el lugar. Un grupo de jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta fue atacado a balazos por desconocidos que se trasladaban en otro vehículo, con un saldo de un muerto y tres lesionados. El ataque se registró alrededor de las 21.15 horas del pasado domingo en la avenida de Tabasco en el cruce con la calzada Madero. Este lunes continuarán condiciones de estabilidad atmosférica en Michoacán por la afectación de la circulación anticlónica que se extiende sobre gran parte del país e interacciona con el flujo de aire marítimo tropical, con bajo contenido de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico. Se espera que continúen incrementándose los valores de temperatura por la tarde en la mayor parte del territorio estatal.